¡Cresta se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Chesu se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Recorcholi se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué susto nos diste! Tranquilos, estoy bien, estoy bien Mírenme, estoy bien ¿Estás bien? ¡Uy, está bien! ¡Uy, qué alegría! ¿Escucharon, Marty? ¿Está bien? ¡Uy, qué buena noticia! Porque quería preguntarte ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No, no vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? ¡Sí, oíste! ¡Ey, no tenemos mucho tiempo! ¿De lo que nos hiciste pasar?